Mucho, ahí está al revés, mucho me han comentado sobre el video que hice de alopecia nerviosa Miren, sin mentirles, en Facebook tiene más de un millón de views Y me han llegado cientos y cientos de comentarios sobre la alopecia nerviosa Sobre que se les cae mucho el cabello, con muchas, muchas, no, o sea, si les hago la lista no termino Aquí lo importante es que el día de hoy voy a resolver todas, todas sus inquietudes Y para que se vayan preparando, voy a responderles todos a tal punto que alguien me dijo que esta no era yo O sea, uno con la salud mental y emocional no juega, eso no es un juego ni uno está inventando Así que miren, les traigo la misma camisa que yo tenía en este video Ustedes ven estas piedritas, pues para su sorpresa, aquí tengo la camisa Porque uno con la salud emocional no juega Y para esto he invitado a una amiga que quiero mucho Que ayer hicimos un live en el que ella nos enseñó a hacer una mascarilla hidratante Que a propósito ya les voy a contar cómo me fue Y ella va a entrar a este video porque ella quiere aprender a hacer la receta natural Que les voy a enseñar paso a paso el día de hoy Mi amiga Marielena Suárez 40, si ya estás por aquí, mándanos la invitación Para que conversemos Aquí va Así que mándenos todas sus preguntas, por favor ¡Hola! ¡Hola mi exploradora! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Ay, así parezco que no tuviera camisa ¡Sí! ¿Cómo estás? ¡Mi María hermosa! ¡Qué rico otra vez conectada! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué chévere! ¡Gracias por invitarme! ¡Amiga, te tengo una muy buena noticia! ¡Cuéntamelo! ¡Tu bomba hidratante es lo máximo! ¡Tengo! ¿Te gustó? ¡Díganme si esto no parece cepillado! ¡Me eliminó el frizz! ¡No digas! ¡Me eliminó! ¡En mí funcionó así! ¡Hay quien le haga hidratación! ¡Pero a mí me eliminó el frizz! ¡Mira! Yo soy como una leona, pero es que he estado corriendo ¡Mira! ¡Mira cómo me dejó a mí mis crespitos! ¡Mis colocos! ¡Ay! ¡Pero me encantan! ¡Me encanta ese look! Estoy como una leona porque estaba corriendo Para poder llegar a punto a tu invitación ¡Qué bueno que te haya gustado! ¡Me encantó! ¡Para las personas que se acaban de conectar! ¡Ayer hicimos la bomba hidratante! ¡Una receta de mi amiga Marielena Suárez 40! ¡Y me encantó! ¡La pueden ver en su perfil! ¡La pueden ver en mi perfil! ¡Mírenme el brillo! ¡La suavidad! ¡No tengo frizz! ¡O sea, yo era como si hubiera ido a la peluquería! ¡Me alegró mucho! Y viste que muchas mujeres Muchas de nuestras seguidoras y nuestros seguidores Compartieron cuando les pedimos que tomaran el screenshot Que tomaran la foto ¡Hoy hacemos la misma! Y te cuento que me dijeron muchas de ellas Que hoy tenían todo para hacerlo Y tú habías invitado a la gente A que también tuviera todo listo Y ya varias me confirmaron que tienen todo listo ¡Me encanta! El día de hoy vamos a hacer una receta casera, natural Para la caída del cabello María, les estaba contando antes de que te conectaras Sobre esta foto Sí, yo me acuerdo mucho de esa foto Resulta que yo he recibido muchos, muchos comentarios Del video que hice En Facebook tiene más de un millón de views Incluso hubo gente que dudó que si hiciera yo ¿Puedes creerlo? Pero mi exploradora sí Es que se te ve aquí, tu carita O sea, es que la gente... ¡Ay Dios! Y les traje la camisa Les traje la evidencia La evidencia Uno con la salud emocional No juega No, con ninguna salud Con ninguna salud Ajá Eso es verdad Y mucho menos la emocional Si yo me expongo de esta manera Es porque quiero ayudarnos Sí Compartirle lo que me ha servido a mí Que también le comparta a cualquier persona Que nos está viendo el día de hoy Gracias Y por eso acepté tu invitación Porque sé que mi gente también necesita más recetas Les encantan las recetas naturales Así como las que tú haces Y como tú eres también... O sea, yo sé que esta receta a ti te... Te funcionó muchísimo Por eso dije Claro que sí Acepto para que podamos compartir con todas nuestras seguidoras Nuestras receticas naturales Claro que sí Y si les queda gustando Hacemos este plancito más seguido ¿Qué estás tomando? Ay, yo tuve que tomar agüita Porque estoy con medicamentos Ay, me encanta Marta Hernández Un abrazo María Raigosa Raigosa Mira Y tú mi hermosa María Luego te mando la foto de la receta de ayer Ay, tan linda Gracias mi amor Ella, ¿sabes qué? Ella me mandó fótico que ahora la vamos a compartir Te la voy a compartir Ella ya compró el té y todo lo que tú nos diste ayer Miren, manos a la obra Me encanta ¿Qué vamos a hacer hoy? Esta receta es súper buena para personas que se les esté cayendo mucho el cabello Es totalmente natural, no es mágica Usted tiene que ser muy juiciosa al hacerla ¿Para qué sirve? Para personas que sufran alopecia nerviosa, María Yo quiero ser sincera Yo quiero ser sincera, María Nosotras no estamos diciendo que esto le va a salvar a todo el que sufra alopecia universal, por ejemplo No Alopecia nerviosa es cuando uno por estrés, por ansiedad, se le cae mucho el cabello y se le van creando moneditas Pero peladitas, mira ¿Cierto? A uno se le van haciendo huequitos Así Eso se llama alopecia nerviosa ¿Cierto? Yo padecí esto tres años de mi vida ¡Wow! Entonces hice de todo ¿Con qué me casé? Con los productos naturales y fue lo que a mí me funcionó Pero yo tengo una pregunta Obviamente a ti no solamente te sirvió lo que nos vas a compartir hoy Sino que tú tuviste que cambiar tu mente, tu vida Y por eso tú te volviste súper especialista en tus esencias, en todo lo que es el bienestar para las personas Cambie mi estilo de vida Más adelante les cuento todo, todo, todo Pero mejor dicho incluí la meditación Aprendí herbolaria Me convertí en terapeuta floral ¿Qué? 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 La gente tiene que entender mi exploradora Que no solo un remedio natural También tenemos que sanar de adentro hacia afuera Hacia afuera Porque la gente espera milagros con remedios caseros o con remedios normales con medicinas y no hay milagros Nada te va a funcionar hasta que tú de adentro no hagas tu trabajo No sanes y te ayudes Exactamente Así que mi María hermosa esta receta del día de hoy A mí me encanta, es una de mis preferidas porque tengo varias Ok El ingrediente estrella que va a ser el té negro Yo por acá lo tengo muy juiciosa, hice la tarea, míralo Me encanta, exacto, parece café, si tú puedes ver Parece café, también cuando lo saqué parecía café Ok Lo que vamos a hacer es poner a hacer una infusión para que se nos vaya enfriando Entonces empecemos de una vez a hacer la infusión, ¿listo? Ok Voy a bajar la cámara un poquito Yo también, ok Espérame Espérame aquí un segundo para que el poder no me da Ahí me pueden ver Exacto Vamos a poner agüita caliente como si ustedes fueran a hacer un tecito, ¿listo? Ok, yo aquí ya tenía la cantidad Me adelanté un poquito Hiciste trampita Como si ustedes fueran a hacer un tecito, miren Ok El té que tenemos María y yo está puro, está súper, o sea, lo compramos así ya Pero en el mercado, no se me preocupen, ustedes pueden conseguir las papeléticas ya listas Ajá ¿Cierto? Yo voy a llenar las papeléticas y mientras tanto tú lo haces a tu modo, ¿listo? Ah bueno, entonces ¿cuánto le pongo? Cuatro cucharadas, si tienen papeléticas unas cuatro, lo que equivale a cuatro papeléticas Porque la impresión nos tiene que quedar oscura Más o menos unas cuatro cucharaditas, ¿cierto? Más o menos cuatro cucharadas soperas Bueno, déjame yo se lo pongo Para que te quede oscuro, oscuro, oscuro Tú agarras más duro porque este sí, yo no me voy a dar miedo Exacto Mis bolsitas, yo les quiero mostrar, yo quiero voltear la cámara porque para que vean cómo lo hacemos nosotras Voy a ver si me da por aquí Bueno, aquí, exploradora, ¿el agua está caliente? ¿Tengo que dejarla hervir o así está bien? María, ¿sabes qué? Asegúrate que tu agua esté súper calientica, hirviendo Para que el té negro pueda soltar todas sus propiedades, ¿listo? Ya empezaron las bombitas, ok, perfecto Ahí está en el punto perfecto María lo está haciendo directamente en la ollita, yo estoy llenando mis papeléticas, ¿listo? Entonces miren por qué té negro, María Resulta que mientras vamos haciendo la infusión Les cuento que el té negro es alto en cafeína ¿Tú sabías eso? Sí, claro, claro De hecho creo que todos los testigos son buenos o ricos en cafeína, ¿no? No, hay test que no son ricos en cafeína precisamente para trabajar el tema de la ansiedad, del estrés Algunos como el té negro, como el té macha, sí tienen grado de cafeína Ok Bueno mi María, entonces, pon a hervir, queremos ver, no te veo bien tu camarita, el proceso de tu infusión ¿No se ve? No Eso, ahí se ve mejor, exacto, ahí se ve mejor Ok, listo Entonces, como les iba contando, y qué pasa con el té negro porque es bueno para esta receta Ponle cuidado Bien Porque bloquea la i, apréndanse este nombre, dihidrotestosterona 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 Casi, amiga, casi Casi Carito Mira, ya está sirviendo, ya lo apago y lo empiezo a colar, ¿cierto? Exacto, amiga, exactamente, y él va a empezar a soltar, ya está negra el agua Uy, sí, ya está negra Perfecto, lo tienes en el punto, empiézalo a colar, mientras les cuento qué pasa con el té negro al bloquear esta hormona, que es la responsable de la caída del cabello Ajá Eso es lo que hace el té negro, bloquea la hormona responsable de la caída del cabello, que es la dihidrotestosterona Y, ¿qué va a hacer en nuestro cabello? Le va a dar brillo, le va a dar suavidad, va a fortalecer el cabello evitando su caída, ¿lo pueden creer? Mira, yo tengo este filtrico de tela, ¿está bien? ¿Sí se ve? Sí, sí, lo estamos viendo súper bien Ay, mira lo oscurito que está, se acercan a ver, espera, bájalo Vamos a ver, les tiene que quedar oscuro Súper, mira, ¿se ve el platico? Vamos, sí, sí, inclínalo más, para que todos, todos podamos ver tu proceso ¿Cómo está? Exacto, exacto, súper bien Oye, puro café parece, tienes toda la razón Exacto Entonces, ¿qué pasa, María? Mira ese color, te quedó espectacular ¿Qué cantidad van a hacer? Depende del largo de su cabello, si su cabello es cortico, no tiene que hacer tanto, si su cabello es grande, puede hacer más, ¿listo? Como si fuera a ser un té para beber Miren, miren esto, entonces ya con el té negro vamos a bloquear esta hormona y le va a dar brillo al cabello, para esos cabellos secos que hablábamos ayer, me encanta el té negro, de verdad Mira, a mí me preguntan, Explore, ahora tú te tinturas, yo no me tinturo, mi cabello es súper brillante, pero yo me hago esta receta cada semanita ¿En serio? Sí, cada semanita yo me hago esta mascarilla Tengo que ayudarlo a empezar a enfriar, ¿cierto? Exacto, mi María, ayúdalo a enfriar Como las mamás hacían, ¿se acuerdan? Así mi mamá me enfriaba la comidita Si ustedes la están haciendo con nosotras, déjenos saber para irles explicando el paso a paso Mira, ¿qué se le echa si tenemos el cabello castaño claro? Miren mis queridas, no les voy a decir exploradoras, ¿cómo les decimos a nuestras seguidoras conjuntas? Amigas, porque son nuestras Mis amigas, sí, sí, nuestras amigas Para cabello claro, pronto les voy a traer esta recetica Hoy vamos a hacer esta, porque fue que creo, generó una sensación en redes sociales Impresionante, y yo quería explicárselas paso a paso Porque María Elena, mi amiga, quería saber cómo la hicimos Entonces, hoy estamos repitiendo la mascarilla para cabellos oscuros Porque si tú eres rubia, pelicastaña, pelicafecita De pronto te cambia el color y lo oscurece Sí, pero mi exploradora déjame les cuento una cosa Que si van a mi Instagram o a mi Facebook María Elena Suárez 40 Yo tengo varias recetas para la caída del cabello Especiales para personas de cabello claro y para todo tipo de cabello Hay unos champús buenísimos Y unos tónicos buenísimos que les comparto Que no les va a dañar el color del cabello Entonces también, si quieren pueden ir y mirarlos Perfecto, y yo la otra semanita les traigo la mía La que le pongo a mi mamá Entonces, miren, una cosa importante Aquí nos están mandando saludos desde Perú Gracias, vida Aquí nos están diciendo A Lili dice Yo tengo el cabello muy negro Entonces me queda muy bien Te queda perfecta Exploradora pregunta Sonali2611 Ah, ella ya se conectó también Y si tengo canas, ¿sirve? Claro que sí ¡Me encanta! Se me están adelantando Esto es trampa Un paso a la vez Porque resulta que hoy se los voy a presentar En otra presentación Suena la redundancia ¿Por qué? Porque les traje un spray Para las que tienen canitas Se lo pongan solo en esta parte ¡Ay, qué chévere! Tú juntas té negro y aceite de lavanda Ya les voy a mostrar cómo Lo pones en un dispensador Y tapa de forma natural tus canitas ¡Buenísimo! Pues yo no tengo muchas Pero te confieso que yo tengo como tres Y yo me las estoy tapando con té negro ¿Sí? Voy a salir por aquí unas poquitas Bueno, segundo paso, mi María ¿Cómo está esto? ¿Bien? ¿Perfecto? ¿Así es? Súper, súper Vamos a agregarle aceite Este aceite Yogur griego Plain Yo por acá tengo mi yogurt Mira, plain Ahora, no empiecen que si de fresa Que si de vainilla No inventen Tiene que ser sin sabor ¿Listo? Te voy a mostrar Te voy a mostrar a otras personas El que yo tengo te voy a mostrar Mira Yogur griego Plain Plain, amiga Está súper bien Plain O sea, sin sabor No tiene nada, exacto Exacto, vamos a agregarle dos cucharaditas ¿Listo? Ok, ahí se ve Ajá, ahí se ve perfecto Ahí se ve súper bien Una Exacto, amiga Una Y dos Y yo voy para la segunda Exacto Voy revolviendo Eso quedó como chocolate Mira Exactamente Quedó como café con leche Sí Tal cual O sea, no le quitas No le quites No le pongas café con leche Exacto Por eso es que yo les digo Que para las canitas Solo el té negro Con aceite de lavanda Les va a funcionar más Wow Porque está más vivo Ahora empiece a revolver esta mezclita Mezclar a mezclar a mezclar Hasta que logres que el yogurt se deshaga totalmente ¿Listo? Regálame allá un mezcladcito de esos de metal Por favor Porque yo tengo cucharita Y es como más Bueno ¿Cómo les está pareciendo? ¿Pueden repetir ingredientes? Facilísimo Aceite Té negro Yogur griego Y vamos para el tercer ingrediente Que es aceite de lavanda Me están preguntando ¿Puedo cambiar el aceite de lavanda? En esta receta No Ya les voy a explicar por qué Ya les voy a explicar por qué ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo? Ajá Te está quedando súper Asegúrense que el yogurt no les deje grumitos Miren que yo todavía tengo acá grumitos Yo creo que mira Yo estaba haciendo Le voy a decir a la gente Lo estaba haciendo con una cucharita Y lo cambié inmediatamente Por un mezcladorcito de estos Y ahí sí Rapidito me ayudó Exploradora Pero el mío lo veo tan espeso ¿Lo tienes espeso? Sí Está bien espesito Míralo Yo le eché más agua Ah es por eso Ajá Es por eso Para que la gente Mira esto es puro café con leche Está buenísimo Acuérdense mi teoría Si usted se toma No Si usted es capaz de comerse Lo que se aplica Quiere decir que es bueno Buenísimo María ¿Qué pasa? Aquí hay algo importante El yogurt griego Miren mientras revolvemos El yogurt griego Es alto en vitaminas Súper importante ¿Cierto? Tanto que cuando Somos juiciosas En la alimentación Lo recomiendan Ajá Ese es el yogurt Que recomiendan En planes de alimentación Cuando uno quiere adelgazar Cuando uno quiere Comer realmente Un buen yogurt ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tiene B6 B12 Zinc Calcio Magnesio Entonces Tiene demasiadas vitaminas Que son excelentes Para tu cabello Y Mira Y Aquí Marcela La pila Te pregunta Té negro Del que venden Vería totalmente Ya Perfecto Perfecto Vamos a agregarle entonces El siguiente ingrediente Miren El siguiente ingrediente Es aceite de lavanda Lavanda Aquí no les vamos a decir Hablar de marcas Sino usted El que usted consiga Aceite esencial de lavanda Mira, mira, mira Le vamos a agregar 10 goticas 10 goticas 10 goticas Exacto Vamos a agregarle 10 goticas A nuestra mezcla Ustedes saben Que la lavanda Es un relajante natural Yo amo Y he hecho Muchas, muchas recetas Con ella ¿Cierto? Pero en este caso Va a reparar El cabello dañado Ok En este caso Y va a hacer Que tu cabello Luzca como más sano Ay, eso huele delicioso ¿Cierto que sí? Sí, huele súper rico Adriana Monserrate Saludos hasta North Carolina Donde vive mi querida amiga Ahí está en Wesley Chapel Ah, yo estoy en Salisbury Estamos cerquita Bueno Entonces les voy a contar Esta mascarilla ¿Qué hace? Arregla la casa ¿Cómo es eso, María? Dime Va a arreglar Mira, a nosotros Es normal que las hebras débiles Se caigan Para que lleguen Hebras nuevas ¿Cierto? Y fuertes Entonces vamos a fortalecer El cuero cabelludo Para que cuando lleguen Esas hebras nuevas Tengan un buen suelo Por decirlo así Ok A mi me encanta hacer Como metáforas Ejemplos gráficos Para que nos entiendan Claro, porque así uno entiende mejor Mira, por aquí yo Ana Menko 25 que está Que me manda Saludes, besitos, mi amor Para ti Todas las estamos leyendo Pero si nos ponemos a leer Pues no avanzamos ¿Cierto? Sí, ahorita Ahorita leemos Listo, ya Ya mezclaste 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 Mira, mira ¿Sí se ve? Me encanta Más arribita Más arribita Más arribita Voy a bajar un momentico Para que tú lo mires Exacto Exacto Me encanta Como te está quedando Exacto Mezclar bien Que no haya grumitos De nada Asegúrense que el agua Este tibiecita Muy importante Mira mi María Cuéntame Huele rico Sabe Es que sabe delicioso Y lo pruebo ¿Será que pasaron con el aceite? No No, no, no No lo pruebes Hay aceites esenciales Que se pueden consumir Hay otros que no No nos metamos en esa Vaca loca Mi consejo Ok, listo Bueno Ahora Algo importante Mientras se nos Enfría totalmente La mezcla Yo quiero compartirte algo Y es súper importante Para las personas Que estén padeciendo Alopecia Nerviosa Vuelvo y reitero ¿Por qué nos da Alopecia nerviosa? ¿Tú sabes por qué nos da? Me imagino que por el estrés Lo que tú contabas Entonces se va debilitando Pues Va uno debilitando En general El cuerpo de vitaminas Y el estrés Al debilitarse Uno de vitaminas Va haciendo que todo No, yo me imagino Que no solo el cabello Me imagino que uno Se vuelve una nada En general, ¿cierto? Pero el cabello Me imagino que es Pérdida de vitamina El estrés El estrés, como tú dices Debilita todo el organismo Eso hace el estrés Es el enemigo Número uno Para la salud física Y emocional Entre esas cosas ¿Qué hace? Afecta El cuero cabelludo Porque afecta La circulación Al elevarse el cortisol ¿No? ¿Cómo? Baja el sistema inmune ¿Qué pasa? Eleva una hormona Que tenemos Que se llama el cortisol Que es la hormona Del estrés Cuando esa hormona Va para arriba El estrés va El triplemente arriba Para que tengas una idea Entonces, ¿qué pasa? Afecta la circulación Del cuero cabelludo Entonces, nuestro cabello No crece sano No crece fuerte Se debilita Es por eso Que da alopecia Ese es el efecto Que hace la alopecia nerviosa Con el estrés Guau Qué importante Que nuestras seguidoras Que nuestras amigas Nos sepan ¿Qué especialista Pueden visitar, María? La gente No sabe a quién visitar Cuando sufren Alopecia nerviosa Que es lo que yo Pues sé Ok El dermatólogo Es el encargado Del cabello Exactamente La gente No, dermatólogo Él puede saber Qué está pasando Con tu cabello Perfecto Buenísimo Mi María Perdón Qué buenísimo Para que nuestras seguidoras Nuestras amigas Sepan Si tienen un problema Como esos De una al dermatólogo Mándenos sus preguntas Mi María Léelas un momentico Mientras cojo un envase Para envasar nuestra mezcla GMP600 Dice por favor Yo necesito la receta Ya que me perdí algo Te quiero contar Que apenas termine Este live Va a quedar En la plataforma De La Exploradora Del Alma Y en la plataforma De Marielena Suárez 40 Y ustedes pueden ir A ver la receta ¿Cierto? Así es Sora Sonali 2611 Dice gracias por la información Nos están Margarita Flores 2557 Que si por favor Le repetimos los ingredientes Té negro Aquí lo tenemos También le pusimos Yogur griego Por aquí está Plain Sin sabor Y aceite de lavanda María Esta receta Es económica Y súper fácil De hacer Súper fácil Nosotros Nosotros Estamos Conversando Y haciéndolo muy claro Pero usted en su casita Chan con Chan Y la hace en 10 minuticos Rapidito Así como ayer Les dimos una receta A las personas Que se acaban de conectar Les dimos una receta Les compartimos Para la super hidratación En 5 minutos Nosotros nos gastamos Como una hora Porque tú no tenías Yo no te había dicho Qué cosas eran Y te demostré Que con lo que tenemos En la casa podemos Poner el cabello bien lindo Y nos demoramos un poquito Mientras que echamos chisme Y toda la vaina Haciéndolo Exacto Esto es una tarde De amigas Exacto Cuando usted vea este live Conectese sin afán Para conversar Nos manda sus preguntas Y hacemos mejor dicho Un grupo De amigas súper chévere Mi María Vamos a envasar la mezcla Ajá Yo la voy a poner En un En este envase Para mostrarles Otra presentación Tú en qué la vas a poner No sé Tú me dices Yo tengo este también ¿Qué pasa? Ustedes se la pueden poner Directamente ¿Cierto? Sino que como es tan líquida Como quieras quiero Si quieres haz tú una Y yo hago otra Para darle los dos ejemplos Chévere Vale Listo Dale Voy a ponerla aquí mismo Puede ser en esta mano Aquí mismo Aquí mismo Hola ¿Sabes qué? Nos están diciendo Qué bueno para la caspa Tú sabías que el aceite De lavanda María Dime Perdóname ¿Estás llamando a María? Sí, es que estoy buscando Un bol transparentico Para que la gente vea Cuéntame Discúlpame Nos están preguntando Que para la caspa Ajá Para la caspa Es súper bueno Esta receta Por el aceite de lavanda ¿Tú sabes que el aceite de lavanda Ayuda con la caspa? Sí lo sabía Buenísimo Buenísimo Hola desde España Se me cae mucho el pelo Ya hice un tratamiento Pero igual se me cae Ah sí Mis querías Ella dice Yo ya hice un tratamiento Tú tienes que dar Con el tratamiento Que a ti te sirva Tienes que probar Yo probé Una tonelada De tratamientos Exacto O sea no Y cada cuerpo Cada organismo Es distinto Y no todo Le sienta bien A las mismas personas A todo el mundo Perdón Entonces tienen Si hacen algo Y lo ensayan por un mes Si no les da Tienen que ensayar Con otra cosa Exactamente Y hay quienes reaccionamos Muy fácil Y muy rápido A las cosas naturales Bueno Explícame entonces ¿Qué hago? Ya tengo por acá Mi agüita Mi preparado Y tengo por acá Una pinzita ¿Cómo quieres que me lo aplique? Súper amiga Como tú A ti te quede fácil Porque yo sé que te haces Muchas mascarillas Si quieres te lo partes a la mitad Y te lo empiezas a poner En todo el cabello Si tienes canitas Enfatiza en este lado Para que ese cuero cabelludo Quede bien pintado de tenegro Ok déjame me quito mis Sarcillos Mis candongas Me lo pongo ¿Aquí traes? Sí porfa Raíz abajo ¿Listo? Vale Por acá tengo un espacio Raíz a puntas Y yo voy envasando mi mezcla En este atomizador Vale Así ¿Sí? Exacto Mira A ver yo veo Como lo estás haciendo Mira como pintándose el cabello así Me encanta Como una tintura Como cuando uno ve que la mamá se pinta en el cabello Exactamente ¿Está bien? Échate bastante Ok Por eso es que yo lo hago tan aguado Y hago bastante cantidad Porque tenemos que ser súper amplias Aplicándonos este Esta mascarilla Ok Ok Mira Juliet Murillo dice Feliz con todas las recetas Son las mejores ¡Yay! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Eso mi amiga Va súper bien Aplícate bastante Sin afán Con bien con la escobita Así Exacto ¿Tú no te lo vas a aplicar? Claro Que te estoy dando tiempo Porque como el mío está en spray Voy a hacer más rápido Ah bueno Espérame ¿Sabes qué? Lo voy a agarrar con las manos O sea Teniendo esto en la mano La que no se lo aplique Está loquita Porque esto es mejor dicho Un regalo de la vida Mira Aquí voy Mira Me estoy tratando de aumentar Primero bien la raíz Así Ajá ¿Se ve? Mira Carito Esto huele espectacular Cierto que sí Es como ¿Sabes qué? Es que es como un tónico Esto no es una mascarilla Sino que esto es como un tónico Y cuando Cuando Entra la Como la lavanda Primero que el olor de la lavanda De la lavanda Aquí me está como abriendo todo Como que me está guau Como un poquito mentol Yo no sé No es mentol obviamente Es un relajante Ay riquísimo Riquísimo Es demasiado rico Regálense esto Una vecescita a la semana Que yo sé Que les va a encantar Yo sé que les va a encantar Ahora María Muy importante Muy importante Esto como tú decías ayer Esto no se hace de afán Bruscas Repíteles la parte que conversamos ayer Que fue muy bonito Y mire yo les digo a ustedes Que cuando uno se hace algo Para uno hablando En masculino Y en femenino Porque los hombres hoy en día También se hacen cositas Uno no puede aplicarse O hacerse cosas a la carrera Uno tiene que consentirse Y darse energía Y ponerse las cosas Mi exploradora Con amor Porque si amaneciste agria Si amaneciste de mal genio Si amaneciste con problemas Y te pones algo Pues mija O sea las energías son Muy fuertes Tú has visto que hay gente Que mal genio Se le vinagra La comida que cocina Yo conozco a otras personas Ah ¿Viste? Eso pasa También con nosotros Y más con nuestro pelo Que es nuestra fuerza espiritual En la cultura indígena Hay una mitología muy fuerte Y muy bonita Con el cabello Que es nuestra fuerza Es algo muy bonito Y realmente el cabello Lo tenemos que cuidar Entre menos químicos usemos Mejor dicho ¿Saben qué? Lo que comemos Lo que pensamos Lo que actuamos Eso se refleja En nuestro cabello Yo pienso que a nivel general Tenemos que procurar En todo En todo Lo que somos Como seres humanos Tratar de Usar menos químicos Cada día Y el mundo va para eso Exploradora ¿No? Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Porque realmente ¿Saben por qué En las generaciones pasadas La época de los abuelitos Y antes de los abuelitos Duraban más? Porque ¿Qué consumían? Frutos de la naturaleza ¿Cuáles eran sus remedios? Frutos de la naturaleza Ahora nos ponemos A inventar mucho Con la tecnología Y nos enfermamos Yo sé que hay muchas personas De pronto Obviamente Esto no quiere decir Que usted no tenga Que ir a un médico No tenga que tomarse Una medicina Pero Vaya al médico Y si usted ve Que no es grave Evite tomar Cierta clase de medicinas Que le van dañando En el organismo Busque productos naturales Busque remedios naturales Remedios Que no intoxiquen su cuerpo ¿Cómo voy? ¿Perdón? ¿Cómo voy? Va súper bien Va bien Va súper bien Eso que tú estás haciendo Pues se ponen una toallita aquí En mi caso Que no tengo camisa ahí arriba Como en los hombros Y vas a ver A meterlo así En las puntas Es súper bueno Y súper rápido Ahí voy a hacer Lo mismo que tú El spray Para la parte de arriba Es delicioso Pero aquí Me encanta meterlo También así Mira, mira eso Chévere Les voy a mostrar El desorden Que hice Tengo acá Un desorden Madre Dios mío Por eso Tiene que ser ¿Es cierto que es muy fácil De hacer? Es muy fácil Tienen que hacérselo Lo preparan Van a su baño Con toda la tranquilidad Amiga, mira Nos están preguntando Diana Arias 84 ¿Qué se aplican hoy? Apenas ingreso Mi Diana querida Estamos haciendo Un tónico Una mascarilla Algo muy Chévere Para el cabello Totalmente natural Que te ayuda Con la caída Incluso Tapa canitas Vamos a ver Va a tapar las canitas Va súper bien María Vas muy bien Yo como que estoy ya Ay, qué rico Es súper rico Incluso hacerla en la noche Porque como que lo relaja Más a uno ¿Cierto? Ya que lo hicimos A buena hora Amiga, ahora Algo muy importante Si a usted se le está cayendo Se le está cayendo mucho El cabello Queridas amigas Déjeme decirle Que hay que trabajar También Si no es algo grave Si no es por un medicamento Si no es por algo Pues independiente Tenemos que trabajar En el estrés ¿Cierto? Ok Y yo lo hago De una forma natural María Y tú eres testigo De eso Cuando yo manejo El estrés Utilizo esencias florales Utilizo la meditación Para este caso Es súper conveniente Calma para el alma Para la ansiedad Si tú tienes mucho estrés Mucha ansiedad Y si te está cayendo Mucho el cabello Amiga, ¿qué estás diciendo? Boticas Ah, sí Súper ¿Qué pasa? Maneja tu ansiedad Haz ejercicio Menos cafeína Mira Con confianza Y esta que Esta es miedo ¿No? La primera que me regalaste Valor Que esta fue la primera Que me regalaste Que no tiene etiqueta Porque Primeritas Fuiste Mejor dicho Conociste De primera mano Pero miren ¿Qué pasa? Cuando tú tienes mucha ansiedad Haz ejercicio Manejas ansiedad Pilas Pilas con los dulces Pilas con las harinas Pilas con el licor Yo le recomiendo Calma para el alma ¿Qué hace? Es una manera suave Y eficaz Es una receta Totalmente natural Hecha con plantas Y trabaja suave Pero eficaz Reorganizando Cualquier emoción O sentimiento Que esté en desarmonía Ísimo Exacto Exacto Y María Es que yo te digo una cosa Si no trabajamos De adentro hacia afuera Nada les va a funcionar Ni esta mascarilla Ni la de ayer Ni las 50 mascarillas Que tiene María En su Facebook No les va a servir No Tienen que cambiar Un poquito De mentalidad Sobre todo por uno ¿No? Uno escucha que Tantas enfermedades Hoy en día Se desencadenan Por nosotros mismos Porque hay personas Saludables Conocemos muchas Muy saludables Y un momento a otro Dios no lo quiera Con una enfermedad fatal O una mala enfermedad Y es por las Emociones Exacto Inteligencia emocional Mis amores Mis amigas Y yo le garantizo Que usted va a evolucionar Como ser humano Que a usted se le va a reducir El estrés Que a usted se le va a reducir La ansiedad Pongámonos el gorrito Ok Ay tus gorritos Mis gorritos Ay se me lo puse ayer Esperen Que ya pronto Van a estar a la venta Los gorros De María Elena Suárez Estamos trabajando en eso Para traerles unos gorritos Bien chéveres Para que los puedan usar Para dormir Para baño Estamos trabajando fuerte En eso Pronto 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 ¿Dónde consigo Damaris Perdomo? ¿Dónde consigo Las goticas de karma? Las consigues En floresparatualma.com Importante Cuando tú adquieres Una de mis esencias florales Le llega una meditación Es un tratamiento completo Vamos a irnos transformando De adentro Hacia afuera ¿Para qué? Para manejar el estrés Las emociones Y sobre todo Evolucionar como seres humanos Amiga Exploradora del alma ¿Nos tomamos la fotito? Ay me encanta Dale Ok Como ayer Y dile a la gente Lo que les dijiste ayer Vamos a hacer Una cosa súper chévere Si tú no te conectaste ayer Miren lo que hicimos María y yo Vamos a posar Y ustedes Van a tomar un screenshot Lo van a subir A sus historias Y nos etiqueta María Elena Suárez 40 Y exploradora del alma Y nosotras Lo vamos a repostear Vamos a ver Quién lo vio Quién no lo vio Todo Mejor dicho Ayer me quede Historias O sea que va En tus historias Y en las mías Ayer me quede Hasta la una de la mañana Viendo todas esas historias O sea Bellas Sí Muy bellas Entonces posamos Dale Juan A ver Primero que nos la tomen ellos Una Dos Y Tres Ahora una chistosa María ¿Cómo? Así Ok Cuenta Una Dos Y ¿Qué? Ay Qué rica Ahora la voy a tomar yo Espérenme Yo quito los Yo quito los comentarios Vale Yo ayer mirando mis fotos Y yo toda popocha Y yo quedé con cara Toda popocha Toda chistosa Yo Ay Dios Una Dos Y Yay Quedamos divinas Súper Súper Lindas Así que Mis queridas Amigas Mándennos Las fotitos Que nos tomaron Queremos saber Si les gustó Déjense Este tratamiento Veinti o treinta Minuticos Y luego Se bañan Con champú Y acondicionador Mira Están diciendo A ellas Que si por favor Quitamos las letras Nuevamente Para que ellas Nos tomen fotos Porque les quedan Con letras Ah dale De una Ya mismo Y que ellas Vuelvan a tomar El screenshot Todas las personas Y entonces Posamos la chistosa Y después La normalita Después la chistosa Otra vez Para que vuelvan Y tomen Listo Una Dos Y Ve Ya nos vamos a ver En todas esas historias Con estos gorros Pero no importa Y ahora sí Una La chistosa Una Dos Y Ya saben Si quieren Nuestros lives Si se quieren Reír con nosotras Si quieren pasar Un rato Bien chévere Las esperamos Déjenos saber Si les gustó Para María y yo Coordinar Y conectarnos Más seguido Si 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 Que chévere Mi exploradora Gracias por tu invitación Me encantó Esta receta Gracias por compartir Con mi gente Esta receta Esta receta bonita Están preguntando ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? Desde hace rato Miren Este tecito Tiene manzanilla Tiene lavanda Tiene flor de jamaica Tiene flor de jamaica Y encima Yo le pongo Como unos Petalitos De rosas secos Y queda la cosa Más deliciosa Del mundo Y no Divino Divino Lindísimo Besitos Las queremos Mucho Ay Espere Sigan a mi amiga María Elena Suárez 40 En sus redes sociales En Instagram Y en Facebook Les va a encantar Su contenido Se hace un contenido De alto valor Y es súper Súper chévere Para todas nosotras Estar más bellas De adentro Hacia afuera Gracias amiga mía Gracias por esta invitación Te quiero mucho Cuídate Y las invito A que me sigan En Facebook E Instagram Ahí les estaré Compartiendo de ansiedad De depresión Ataques de pánico Un contenido también De mucho valor Claro Mi gente también Que te vayas a seguir Por favor Exploradora del alma En Facebook E Instagram Besitos Te quiero Te quiero Cuídate Chao Ya te llamo Chao Chao Bye